O sea, uno puede entrar a la Pisa y Lago desde las 8 y media Y yo no sé dónde me metí Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí es Buenos Días No sé a ella 6 y 36 de la mañana Y hoy nos vamos para Pisa y Lago Así que ya me arreglé, me bañé Me vestí Ignoren al desorden, por favor Estaba pensando, no sé si llevarme la cámara o la otra Y me dolen las pernas Y estoy súper cansada Porque ya nos hicieron caminar mucho Y hemos llegado al parque Bueno, entonces vamos a ir al parqueadero, parqueándonos Ahorita estaba solito O sea, en general ya está ocupadito, pero ya hay unos carros Ahí está mi mamá Y acá atrás hay como unas sillitas y una gente de ahí Aquí estamos entrando Bueno, esto es como la zona de afuera Y Taralaya aquí a la calle Acá al parqueadero Y allá es las taquillas Vamos a ver si está llenito Hoy es día miércoles Miércoles de enero ¿Qué día es hoy? No sé Les iba a contar que hace mucho tiempo no vengo acá Pero cuando era pequeña venía todos los años como dos veces Venía un montón de tiempo y un montón de veces todo el tiempo Hoy es miércoles 17, por cierto Miércoles 17 de enero Está escupado, pero es que también está temprano La gente a veces llega muy tarde Espérenme, ¿qué hiciste? Ahí ya fuimos Allá la otra taquilla es por mi papá Porque pues tiene esta cosa de descapacitado Y por mi abuela Entonces ahora vamos a pasar las taquillas normales Que son acá Para comprar las cosas normales Ah, hacerla ilegal Listo Ahí nos pasamos ¿Cómo te pasa por esa maquinita? Y ahora vamos a entrar Ahí pasa uno Y ya estamos dentro del parque Qué emoción Yo me acuerdo de esto de que era muy taquilla Entonces me da mucha emoción Porque Obviamente Está mojada Esto no es publicidad ni nada Pero es que hay que echarse repeliente Porque es que acá lo pican a uno muchísimo Y me cayó la tapa Sí, debe que a mí me pican a mí Gracias Uno entra nomás O sea, uno llega a la taquilla Y ya le empiezan a picar muchísimo Entonces uno queda como si tuviera varicela Entonces toque echarse Mucho Estamos por aquí Y tengo miedo Porque es que Nos vamos a tirar por los tronquitos Y tengo miedo Foto Foto Kevin salió de aquí Algo para el blanco No No Esas son las pedras de Kevin No Estamos en el lado de los pajaritos Hay un olor que todo bonito Que hacía Ah Y no sé por qué Entonces yo la re me daba O sea, ella El loro no me hizo Y le dio al loro Ajá Hay pájaros 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 Hola pájaros Hola pájaros Acá hay un toro mecánico Que nunca aprenden Desde que yo tengo memoria Nunca los han prendido Acá hay gente Le hemos dado un botón Aquí Están estriendo Tanta caliente Estranto Porque Tengo falta Y un bocadillo Hay ballenas Y el parque infantil Este es el parque infantil Y la nightclor Sí, bla, bla, bla Ahí está Vean Lo que hay aquí Espere Estoy lejos Así que voy a Estar Bien 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 Está ahí al lado de una silla En la silla Qué lindo que es No sé qué eres, pero estás muy lindo Con el agua Ay no Llevo acá como 10 minutos y ya estoy repicada O sea, ya me picaron acá, tengo sangre en el largo En el otro Acá es donde para el tren, pero no está el tren Mi familia está como por allá lejos Y yo me la paso grabando todo, entonces Porque me esperan todo el tiempo Me cansó Pero hay que hacer el contenido Estos viejas son para ir al contenido Porque si no, ¿de qué voy a vivir? Naturaleza Por allá, casas de humanos No mentiras, no son casas Ay, es donde se guardan, o sea, tal vez no vayamos para allá Dios mío, estaba grabando un señor de misa Mentiras, no está como en traje baño En fin, por allá es donde se guardan Como las cosas O sea, hay como unos lockers Y tú le pones el candado Al parecer ya no tienen candado propio Antes ha tocado pagar como 500 pesos Y ahora, pues, ya no Ahorita vamos a ir a los miramos Porque estoy de lejos Estoy dando la noticia a mi vida A ver, y nos encontramos con otro de estos Es muy bonito Me gustan esas cosas que dan agua Yo no sé por dónde vamos Pero está allí, ya que está mirando por todo Lo que pasa es que aún no puede entrar al Apicilago Desde las ocho y media 8 de la mañana O sea, las piscinas Algunas piscinas sí están abiertas desde esa hora Y las atracciones así como El parque de los niños O sea, eso es lógico igual tú lo puedes ver Pero el parque de los niños El tren, todo eso Empieza a funcionar después Las lanchas Algunas a las 12 Otras a las 9 Y así Y yo no sé dónde me metí Como me perdí a mi familia Ellos fueron como el toro mecánico Les voy a mostrar esto Acá hay baños Están los baños de la luna Acá hay seduchas Y afuera están los casilleros Son estos Antes estos casilleros Eran como eléctricos Y tú les metías una monedita Y ahora son Así O sea, ahora toca con el descantador Y no sé por qué cambiaron eso Qué raro Tal vez el sistema costaba mucho O algo así Entonces los cambiaron Quien sabe, incógnitas de Cosas que no veo hace 12 años Y el mono El mono está por ahí Hay un mono Hay un mono Y no lo veo ¿Dónde está el mono? Ellos saben de la comida y mira Ay, 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 ay ¿Alguien es pequeño? Ay, ay Y se hace que se viene a brinquitas Ay, está comiendo papaya Pero el de este lado El otro no ¿Brinquitas? Mire cómo come papaya Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Águila Águila Vamos a entrar allá con los pajaritos Sí, gana Sí, gana Tiene dura Hola Les voy a mostrar algo Acá vamos a entrar aquí Camina Uy, qué hermosura ¿Por qué? ¿Por qué se cayó? No, pues aquí las traen Las traen las caras así Son rescatadas Ah, las trajeron rescatadas Ay, vaya Hay una crecha o algo Llego a la parte Para que los demás la dejen comer Ah, sí ¿Y al ir comer solita? Sí ¿Le ayuda para mí? Sí, me toca ir Ay Pues allá donde está el suyo En la barbita Y está solo listo Ahí son cosas y ya Pero llegan los demás a comer La dejan sin comer ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mira! Este es tan bonito Hola Hola Lindas Qué hermoso es eso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A ver? ¿Come más solca? ¿Y usted también comió más solca? Ah, ya se la acabó ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Otra pava con gana ¿Cómo se limpia su pico? No, no, no Este es el lugar donde ellos viven Tienen jaulas Pues donde uno puede entrar Pero es grande Es bastante grande Entonces Ellos pueden acaular Hacer de todo Mis pequeños ¿Qué es lo que está pasando? 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 Hola gente Voy a saltar de... No voy a saltar Voy a subirme al piso y tornado Parece que tengo miedo Pero ya vamos, ¿ok? Bueno, a ver la bajada por ahí ¡Chao, chao! ¡Chau! Chau